Estamos con Fernando, un nuevo socio refundador. ¿Cómo estás viviendo este momento, Fernando? Mira, para mí es increíble, algo soñado. Somos tres generaciones de San Lorenzo, mi viejo está en el cielo. Le sacamos un carnet para él también. Así que somos mi viejo, yo y mi hijo, los tres. ¿El carnet está en nombre de tu papá o en nombre tuyo? Lo tiene él, se lo van a entregar al nieto. ¿En cuánto a cuánto lo sacaron? Mirá, en distintos planes, uno en tres cuotas, otro en doce cuotas, otro en veinte cuotas, veintipico de cuotas. ¿Estás muy emocionado? Muy, muy, la verdad que es muy fuerte para mí. ¿Vos conociste al viejo gasómetro? Por supuesto. ¿Y qué sentís ahora que sos parte de la historia del club? No te puedo explicar, es un sentimiento, como dice la canción, que no se puede explicar, ¿no? Pero es así, es una cosa que se lleva acá adentro, una cosquillita en el estómago, una cosa así. ¿Y el día que volvamos, cómo lo imaginás? No, bueno, eso yo creo que ahí otra que besar el campo, doy toda la vuelta a la cancha de rodillas. Felicitaciones. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video!